María Corina logró lo impensable, aglutinar esperanza, moral, ilusiones y un deseo de cambio en una Venezuela derruida, envejecida por las circunstancias de una tragedia de décadas, depauperada por un sistema que se niega a abandonar el poder, y el cual buscará poder preservar por todos los miedos. Y no, no es un error de pronunciación, y es que la más eficaz forma de intimidación de quienes por los momentos sostentan el poder, es el miedo, el miedo plural. María Corina, a pesar de las circunstancias, de los ataques, de las acusaciones, de los señalamientos de la propia dirigencia opositora, sortió barreras que parecían infranqueables. Un aparato gubernamental opresivo, con todos los recursos mediáticos y políticos, no pudo cercenar las ganas de cambio de todo un país. Lo que viene es muy claro, tal y como lo señaló la propia candidata, es el principio del final. María Corina sabe lo que viene, conoce los estratagemas del régimen y cómo actúan sus élites. El régimen fue derrotado, quiera o no aceptarlo. La cúpula roja, por supuesto, esa misma cúpula se valdrá de todos los instrumentos para minimizar la ganancia del pueblo, reflejada en la gigantesca movilización democrática de octubre. No rojo, por cierto, sino coloreado de libertad. La fuerza de quienes quieren cambio para Venezuela, habilitaron a María Corina, definitivamente. Sí se puede.